Qué rico Qué rico Cuatro, cuatro ¡Cala, bosca! ¿Cómo que baby? ¿Who's Burger is this? Eh, yo también quiero hacer pruebas de Instagram Adivino el 100% Esto es McDonald's 100% Es... Es McDonald's 100% Burger King, Burger King 100% Qué fácil Esto es... ¿Red Robin, Burger King, Wendy's? Eh, Red Robins Porque Wendy's no es Wendy's no tiene tanta... Tanta vaina, creo Es Red Robin Es Red Robin ¿Tú qué me lo sé? In and out, Whataburger, McDonald's Whataburger, Whataburger No es In and out No es In and out Es Whataburger, Whataburger Esta es o Wendy's o Arby's, eh Es que Arby's nunca he comido Arby's Creo que va a ser Arby's, fíjate Wendy's no es como que hace las hamburguesas más cuadradas ¿Cómo puede ser? Uy In and out o Red Robin's Eh, creo que In and out In and out No puede ser, tío Me serás más que él Y eso que ni siquiera vivo en Estados Unidos La mitad de estas no estará ahí O sea, no estará aquí Estas hamburgueserías Whataburger, Arby's, Wendy's Este sí que no lo sé Tío Creo ¿Cómo es posible que esta mierda me siga haciendo gracia Después de tres años ya que lleva existiendo esta mierda O cuatro Te juro que Por ello que sé El Pepe No me hace gracia Pero me pones eso Cuatro años después, tío Me sigue haciendo gracia Ranking de bebidas Lo siento mucho Prime Pero de momento te voy a dejar en cinco A ver, Fanta Naranja, chicos Lo mismo Estamos al comienzo del ranking Me da miedo perder el puesto uno de dos Pero al ser Fanta Y al ser algo tan especial Me voy a poner el tres Me voy a dar la medalla de bronce Pepsi Me gusta matar Coca-Cola Lo siento, cuatro Red Bull Ah, qué difícil Venga, un dos Porque sé que van a poner Coca-Cola seguramente Seis Es que, no O sea, comparado con No Nos estamos quedando ya sin tal Además, ¿es legal parar estos vídeos O tengo que hacerlo? Bueno, como si hubiese alguien Apuntándome con una pistola No puedes pararlo Me voy a dar un dos ¿Algún problema? ¿Algún problema? Uno Uno Unísimo La copa ¿Cuántas copas tenéis? Agua, seis Mierda Vale, bueno, está bien Está bien, está bien Está bien, ok, ok, ok Es verdad, vi a uno ayer Vi a uno ayer que le salió una conecta como chocas No sé por qué Vamos a ver Si lo estáis jugando en una Nintendo Switch De hace diez años ¿Qué culpa tengo yo? Si lo estáis jugando en la Nintendo DS Si lo estáis jugando en vuestra Smart Nevera Racista Sí soy Ok Rank this fast food McDonald's Uno KFC Cuatro O sea, aquí no van a meter cosas como Foster's Hollywood O como... Yo qué sé Ahora no se me ocurren cosas Pero aquí yo creo que va a ser lo típico McDonald's, Burger King, KFC Alguna americanada, ¿sabes? En plan Arby's Five guys Uy, cuidado, five guys He puesto... Sí, a lo mejor me he calentado Pero sí, uno KFC No lo paro más, ¿eh? No lo paro más Pero... Concentración Cuatro Subway Me gusta mucho, ¿eh? Tres Sí, llámame loco Tres Tienen patatas de bolsa Pero es que cuando pides un sándwich bien hecho Popeyes Cinco Dominos Uff Ah, me gustan mucho las de Dominos Pero sí que es verdad que Papa Joe Unzu últimamente La putada es que Tengo que comprar Papa Joe Unzu un montón Porque aquí en Andorra no hay Pero la recuerdo, tío Como la más jugosa La más deliciosa Pero Dominos está muy rica también, ¿eh? Qué difícil, tío Espérate Uno está McDonald's Tengo que poner el dos, chat Un seis no es, lo siento Un seis no es Me encanta el Dominos Wingstop No lo he probado en mi vida Seis Ataba por culo Me la pela La leyenda de la puchaina Adicta al TikTok Ranking de comida parte dos, a ver Chips Hostias, patatas fritas, qué ricas Dos Dos Patatas fritas de bolsa, ¿eh? Onion ring Buh Seis Vomito Vomito Uh, grill de corno Uff, le pondría un uno, ¿eh? Pero tres 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 y no me arrepiento Qué rico Qué rico Cuatro Cuatro Calas bocas ¿Cómo que baby? Cuatro El uno hay que reservarlo para lo mejor, chat Se viene Oh Uno Lo siento Me atrapaste Me atrapaste Uno Uno Puse patatas fritas de bolsa en dos, ¿no? Sandwich Me queda el cuatro Ah Bueno, cuatro Ya está Cuatro está bien Rank de spots But you can change Uff, de dulces, ¿no? Brownies También, pero ya cansan un poquito, ¿eh? Cinco Llamadme loco Chocolate Uff, vale, chocolate Uno Pero, ¿qué es esta mierda? Odio el chocolate cuando le meten mil mierdas Y tiene como tropezones por todas partes Ya ven, chocolate Un chocolate bueno no le hace falta esto A un chocolate bueno no le hace falta esto Pero bueno Ignoremos la imagen Y digamos chocolate Uno Donuts Dos Dios, es que aquí Aquí voy a ir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es que no puedo Todo me va a gustar Banana splits Go Espérate, que puse a brownies cinco, ¿no? O brownies cuatro Cinco, vale Cuatro Cuatro No está mal Hace mucho que no me comen una buena banana de estas split Pero Helado a secas Depende del helado, ¿eh? Pero si está rico ¿El tres está cogido? No, no Tres 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 A ver, me gustan las manzanas Pero sí, te han puesto esto para joderte Seis Ok Ahora ¿Qué hacen estos niños? Acabé sacado una Un revólver de la ¿El carrito? ¿Dónde está Héctor Pascual? Traditional homemade Spanish paella Iuuh Hecho para mi esposo cansado Andrew Después de estar trabajando 16 horas Mira Soy Andrew Y vengo a casa Después de 16 horas Y me encuentro con esto Creo que no vuelvo a casa, ¿eh? ¿Qué hace, animal? Sí que eran chorizo paella Yo cocinando en el vídeo, Mr. Beast ¿Qué haces? ¿Tú ves una sal? Bleh Que me estoy imaginando ahí el sabor a aceite ahí hervido Oh, qué asco Qué asco Sí, sí, esto es baiteo, ¿eh? 100% rajeo ahí Sí, venga Échale más 800 kilos de sal Hija de puta Es que me enerva, tío Me enerva Qué asco de plato Qué asco de plato, tío El timbre de otras casas es el de mi casa Eh, hola Qué guapo Necesito eso en mi casa Spooky Pero esto Esto lo han puesto por Halloween No siempre vive así Rankea estos juegos Sin saber Qué viene después Ok, ok Esto me gusta, esto me gusta Atentos Voy a intentar ser lo más objetivo del mundo, ¿vale? Por favor Black Ops 3 5, lo siento Sé que van a venir jugazos Los van a matar 5 5 5 Uncharted 4 2 2 2 2 Elden Ring Es que no quiero hacer con el video 1 Minecraft Fuck 3 Es que ahora me van a poner Claro, es que han puesto el Spiderman al principio para Rob 4 Ese modo de juego es dios Disaster No sé qué 4 4 La leyenda de la puchaina Adicta Al TikTok Suscríbete Y dale a like si quieres Suscríbete Y dale a like si quieres Ni ni no ni No ni no ni No ni no ni